Cumbia para todo el continente Mi pueblo no tiene mar, pero tiene un magdalena Mi pueblo no tiene mar, pero tiene un magdalena En noches de luna llena, se besa con el Cesar En noches de luna llena, se besa con el Cesar Una noche me contó, el río con voz misteriosa Una noche me contó, el río con voz misteriosa Una historia tan hermosa, que este canto me inspiró Una historia tan hermosa, que este canto me inspiró Un cacique se murió, del reino bocabullano Un cacique se murió, del reino bocabullano Con antorchas en las manos, su gente lo despidió Con antorchas en las manos, su gente lo despidió La tambora lo lloró, mientras el millo gemía La tambora lo lloró, mientras el millo gemía Y al sol de esta melodía, toda la tribu danzó Y al sol de esta melodía, toda la tribu danzó Y así la cumbia nació, llena de melancolía Y así la cumbia nació, llena de melancolía Con orgullo digo yo, que es del banco tierra mía Con orgullo digo yo, que es del banco tierra mía Ven a el clima nació, llena de melancolía ¡Voy a la regla! ¡Voy a la mujer! ¡Eh! ¡Voy a la regla! ¡Voy a la trabajadora! ¡Voy a la gente! ¡Voy a la gente! Gracias.